Pues he decidido formarme en ventas porque estamos empezando nuestra propia empresa y tenemos un producto y una empresa que es muy interesante pero tenemos que comercializarla y tenemos que vender el producto entonces creo que las ventas es hoy en día es algo muy complicado porque el mercado está muy saturado a veces es muy difícil saber a quién te tienes que dirigir cómo te tienes que dirigir y cómo le tienes que convencer para saber que lo que estás ofreciendo le va a venir bien y es lo que lo que necesita y como no tenía experiencia en ventas pues creo que la mejor forma de empezar es formándote creo que son muy importantes por supuesto depende del producto o no pero en general creo que son muy importantes porque cada vez el consumidor es un consumidor más informado y que tiene más conocimiento de todo y que además que cuando conoce un producto o cuando le hablan de un producto especialmente la gente digamos de menos de 50 años aunque hay mucha gente de 60 y 70 que también lo hace es ir a internet a ver lo que se dice en ese en internet o lo que encuentra la información que encuentra las opiniones de otros consumidores todas las características del producto bueno ha sido un poco casualidad porque yo hacía muchos años que no vivía en españa con lo cual tampoco conocía mucho lo que es el panorama de las escuelas en españa a veces cuando te tienes que decantar entre un curso a veces las personas se obcecan con la titulitis y decir voy a hacer un máster o voy a hacer un mba o voy a hacer lo que sea pero a veces eso no te va a formar específicamente para lo que tú necesitas hacer no porque vas a empezar por otro tipo de trabajo entonces yo cuando empecé a buscar que podía como me podía formar para la necesidad que tengo en este momento seleccioné entre varias escuelas que me ofrecían másters que me ofrecían cursos técnicos como como máster de más adaptados mire los programas mire las necesidades que yo tenía y como el programa se adaptaba a esas necesidades y luego también fue a hacer la entrevista con gema la verdad es que vine aquí un poco bueno voy a ver qué pasa y la verdad es que gema supo transmitir fenomenal lo que era el curso y como a mí me iba a beneficiar el feeling fue tan bueno y tan positivo y yo se lo dije a ella que dije lo único que me da pena es que no vayas a ser mi entrenadora o mi profesora no porque creo que puedo aprender muchas cosas de alguien que sabe vender un producto y sabe hacerme ver qué es lo que necesito y y y CC por Antarctica Films Argentina